Bien, ahora veremos una traducción del plano para tener una idea más concreta porque todas las medidas en el plano original están en el sistema métrico inglés. Entonces veremos que los terrenos tienen 9 metros 20 de largo por solo 350 de ancho, generando un diseño donde encontramos un patio de 288 por 350 en donde se encuentra el sanitario y luego la vivienda. A la vivienda se accede en la planta baja a un estar que tiene 2 metros 49 por 350 donde está la única fuente de calefacción de la casa y luego se pasa por este pasadizo a la cocina que también tiene 2 metros 49 por 350 que tiene un lugar de guardado, una alacena. Entre los dos locales de planta baja está la escalera muy angosta 59 centímetros de ancho que conduce a la planta alta en donde están los dormitorios exactamente iguales que tienen las mismas dimensiones que los locales de planta baja. 3.50 por 2.49 cada uno. Y acá podemos apreciar lo que sería una vista del exterior de una casa en esquina donde tiene la oportunidad de tener ventanas en ambos frente y contra frente y ventanas en el lateral. Acá se aprecia la chimenea que también calefacciona la planta alta. Haciendo un balance de superficies para que vean que exiguas son. Todo el terreno tiene solo 33 metros cuadrados de superficie. La superficie total construida de planta baja y planta alta es de 43 metros cuadrados divididas en 21.60 cada planta y el patio tiene una superficie de 10 metros cuadrados. Realmente viviendas muy pequeñas pero mucho mejores de las que se usaban en las condiciones de habitabilidad preindustrial. Esta es la imagen que tienen hoy estos grupos de vivienda. Hoy han sido restaurados, han sido reconstituidos y la construcción es muy noble y entonces da lugar a este tipo de reconstrucción. Hoy son muy apreciadas estas viviendas aunque sean muy pequeñas. Esta es una vista más real. Como ustedes pueden ver los paramentos del ladrillo visto totalmente tiznados por el humo que polucionaba la ciudad. Sobre todo en zonas de mucha lluvia entonces la lluvia arrastraba las partículas de carbón del humo y tenía toda la ciudad. Lógicamente algunas de las viviendas han sido limpiadas con hidrolavadoras y se ve una imagen más limpia del ladrillo visto. Esta es una imagen que les da acabada noción del nombre de Terrace Houses, digamos las casas aterrazadas utilizando las cotas de nivel del terreno y una puesta al lado de la otra. Muy cerca a la fábrica que se encuentra aquí abajo. Lógicamente algunas deterioradas ya han sido demolidas y algunas han sido recuperadas porque realmente son una atracción importante desde el punto de vista de los barrios de la ciudad. En estas condiciones vamos a ver qué pasaba en nuestra región, en el Noah. Durante el siglo XVI se establecieron en San José del Monte de Lules en Tucumán la congregación jesuítica y entonces construyó una estancia jesuítica que se dedicaba a la explotación de cañaverales, a la caña de azúcar. Producían azúcar, es la primera producción de azúcar registrada en la zona del Noah. Se mantuvo activa hasta 1767, fecha en la que expulsan a los jesuitas. Acá se puede ver lo que veíamos en la imagen anterior, el frente de la iglesia y la zona del interior del claustro donde estaban las viviendas de los sacerdotes y estas pequeñas localizaciones industriales donde se hacía el cristalizado del jugo de azúcar. Posteriormente, en 1821, el obispo Colombres retoma la producción de azúcar y en su propia vivienda, que hoy está localizada en el Parque 9 de Julio en Tucumán, pone un trapiche y la fábrica que es la que cristaliza el jugo del trapiche. El trapiche es un molino donde se produce la molienda de la caña para la extracción del jugo y ese jugo cristalizado es el que se convierte en azúcar. Vemos la situación actual de la casa del obispo Colombres convertida en un museo. Lógicamente, le hicieron una cubierta al trapiche porque este trapiche era accionado por bueyes o por mulas que hacían girar los dientes de los cilindros para la extracción del jugo. Este ya sería el primer ingenio azucarero más convencional, como lo tenemos conocido, es Hacienda La Concepción, que luego se transformaría en el ingenio Concepción. Esta imagen data de 1880, donde ya se ve las chimeneas de las calderas que accionan todos los mecanismos de las máquinas a vapor que producen la fuerza mecánica para la extracción del azúcar. Como llegaba la caña en los carros cañeros tirados por mulas, se depositaba en el canchón, que era una gran plaza abierta que había frente a la fábrica, y allí se ponía en el trapiche. Lógicamente, al fondo se ve lo que hubiese sido la vivienda del propietario, claramente una construcción netamente fabril, utilitaria, y la construcción del acaudalado propietario del ingenio. Esta sería una vista aérea, tomada más o menos en 1940, de el ingenio, propiamente dicho, la planta de extracción, y lo que ya se empieza a ver que son los barrios obreros a la vuelta del ingenio. Estos barrios se acomodarían en lo que se conocía como el boulevard de entrada, entonces, a los lados del boulevard, que llegaba a la planta industrial. Y también, lógicamente, llegaba a la planta industrial el ferrocarril que se encargaría del transporte del producto terminado, de las bolsas de azúcar. Entonces, básicamente, la disposición de los barrios contemplaba a los empleados permanentes y obreros permanentes del ingenio, y a los obreros transitorios que solamente ocuparían algunas habitaciones de manera transitoria durante la zafra. Acá se puede ver el plano del ingenio Santa Ana, que establece un modelo un poco diferente porque arma una serie de colonias donde les arrienda a los obreros las parcelas para que hagan sus cultivos de caña también. Y entonces se ven cómo las cuatro colonias que forman la planta del ingenio Santa Ana están unidas por estos boulevares. Acá ven claramente cómo llega la vía del tren y pasa a través del ingenio para transportar el azúcar en las bolsas, el producto terminado de la fábrica del ingenio Santa Ana. Esta sería una vista de la casa que se llamaba el chalet del propietario del ingenio Santa Ana y los barrios obreros cercanos a la planta industrial de producción de azúcar. Acá se ve en el caso del ingenio Bellavista claramente el boulevard de acceso a la planta industrial y los barrios de las casas de los obreros que se acomodan sobre los boulevares. Lógicamente también está toda la vía ferroviaria con la instalación de acceso para que los vagones carguen acá las bolsas de azúcar. Esta sería una planta del ingenio San Pablo, una planta consolidada alrededor de la década del 40 en Tucumán, donde se ve la vivienda de los obreros transitorios, la vivienda de los empleados de la fábrica, la vivienda de los obreros permanentes y acá ven los boulevares sobre los que se asientan las viviendas. Y lógicamente la planta industrial con un lugar muy especial, con un parque donde está el chalet del propietario, todo rodeado por los cañaverales y la estación de trenes que va a ser la encargada del transporte del producto terminado. Esta sería una planta más detallada con el parque en donde estaba la represa de agua que alimentaba las calderas del ingenio y el chalet del propietario, donde está la iglesia y un parque muy importante diseñado por el paisajista francés Charles Thaïs en 1920, el mismo que diseñaría el parque 9 de julio, los bosques de Palermo y una serie, el parque San Martín en Mendoza, el de Córdoba, el de Salta, en fin, una serie de espacios verdes muy importantes y en nuestra Catamarca diseñaría la plaza principal. Este arquitecto paisajista se estableció en el país a fines del siglo XIX y desarrolló toda su actividad profesional en las distintas provincias del país. Bien, entonces ven la ubicación del parque y su represa con respecto al resto de las instalaciones. Este ingenio también tenía toda una serie de instalaciones complementarias a las viviendas y a la fábrica, por ejemplo, el hospital del ingenio San Pablo. Fotografiado en 1920. Y las casas para los obreros solteros. Un diseño muy particular de planta octogonal, donde se ven las habitaciones unidas por una galería y compartiendo un baño. Entonces, grupo de dos habitaciones, galería y el núcleo sanitario. En todos los casos, en esa planta octogonal. En estas condiciones, hemos visto cómo hemos ido avanzando desde la condición preindustrial, la ciudad industrial, y ahora vamos a ver una evolución de los mismos que es la ciudad postindustrial. Con relación al ambiente, en ella se aplican a la ciudad criterios biológicos a propósito del equilibrio dinámico y orgánico de la ciudad, donde hay que establecer un límite óptimo al crecimiento en superficie y en población. Y básicamente la estrategia es disfrutar de los beneficios que produce la vida en el campo, pero viviendo en una ciudad. Y la estrategia de ordenamiento urbano, básicamente es la descentralización de las funciones, minimizando y conteniendo la contaminación atmosférica, el ruido y la insalubridad propia del trabajo en una fábrica. Incorpora en el trazar urbano el concepto de la ciudad jardín. Veremos un ejemplo en Inglaterra, en Letchworth, de 1903, y en la Argentina veremos Lomas del Palomar y La Plata. La Plata la analizaremos con todo detenimiento en otra de las unidades, porque es un ejemplo paradigmático desde varios ángulos. Y entonces, Evan S. Howard es el diseñador de Letchworth en Inglaterra, y Pedro Benoit y Dardo Rocha son los diseñadores y constructores de La Plata en la Argentina. Haremos un breve repaso por los epistemes, como hacemos normalmente, para recordar y refrescar esta idea de sistema secuencial de contemplación de la realidad y producción de las ideas. Estas ideas producen epistemes, conocimientos, estos epistemes aplicados producen patrones, el conjunto de patrones produce un paradigma, y estos paradigmas caracterizan una época determinada. Entonces, así pienso, así diseño, así construyo, así habito.